Hostia, que tormenta, que pasa Claro, tiene sentido Pensaba que era ya Springtrap y digo, como ha llegado ya si no tenías la 9 Y es simplemente un extra adicional, así que Se me ha mojado todo el setup, tío Que cojones Pero eso me lo podía haber dicho Me está colando por la ventana Pero que cojones, que está lloviendo del revés Pero que lluvia es esta Saltar por la pared Pero que está entrando todo el agua Que está lloviendo del revés Pero que es este viento, tío, pero que es este viento Mira el stream de GG Games Que se está descojonando de que no entienda nada, ¿no? Casa, tío, mi cabaña, tío Yo voy a dejar con GG Games Para ver si le soluciona Mi puta casa, tío, mi puta casa, tío No me lo puedo creer Que hay un charco No me lo puedo creer El adaptador de sonido Una araña Porque hago un setup en una cabaña, porque es un setup en una cabaña Vale, chicos, esto es un par o tres de horas después de todo lo que acabáis de ver Ha venido una tormenta que no he visto así en mi vida Un aire súper brutal Vivo aquí en las afueras de Barcelona, en el monte Pues él se lo pregunta Y ha sido una malta locura, chicos En fin, la conclusión es que está todo bien Estoy yo bien, gente No ha pasado nada tampoco muy grave Se ha mojado un montón de cosas Pero tampoco nada que se pueda Se pueda arreglar En fin, también hay un momento donde el clip Veis que el audio se vuelve loco Se sube un montón Eso es porque la lluvia Entró en todos los adaptadores Y creo que se petó En fin, lo desconecté Y ya se oye todo bien Ahora os voy a dejar aquí todo el bot Por si lo queréis ver entero Donde ahí explico el contexto De por qué narices estoy en una cabaña en el jardín Con un huracán En fin, os dejo todo el bot Y os dejo el link del clip De 58 segundos recortado De Twitch en la descripción Para que lo podáis descargar y compartir En fin, haced lo que queráis La conclusión es que estoy bien Madre mía No lo ha visto Está en la cámara 2 ¿Esto es que se está moviendo? Está mal Está en la cámara 2 Yo lo he visto Hostia, que tormenta ¿Qué pasa? Un huracán Un tornado What the fuck Hostia, la puerta Que se me ha ido volando la puerta 100% Ese tío te va a aparecer siempre hermano Claro, tiene sentido Pensaba que era ya sprint Que la vi Digo, ¿cómo ha llegado ya? Si tú tenías la nueve No se moverá tan tan rápido ¿Qué pasa? Claro, y cada vez que vas a reparar errores Obviamente Pues te puede hacer la Aparecerte en la puerta ¿No? Directamente Yo, what the fuck is this? Come here, bro What? O sea, que ya lo tengo aquí delante No voy a jugar a esto Obviamente Está a nivel 50 Es que a nivel 50 Yo creo que sin jugar Vale, vale Good ending ¿Qué me falta a mí para lo del good ending? Explícame, GG Games ¿Qué me ha faltado? A ver, GG Games Aquí Ahora vamos hacia la cámara 2 Y hacemos esto hasta que Splintrap D se digne A venir a la cámara 2 Tutorial final bueno Cuidado 5-3, ole No me seas cabrón ¿Qué hora es? Solo antes Ah, bueno Roger, me quieres recoger a las 11 En punto aquí abajo Me da tiempo, eh Yo me veo esto y lo hago Y creo que ya os he explicado Todo para poder pasaros Si me quieres recoger a las 11 Ya a las 11 estoy abajo, eh El juego Ahora os voy a explicar finalmente Cómo poder lograr el final Perfecto Me bajo a las 11 estoy abajo Lea los bits Gracias GG Games, tío Esto no es oficial Eso solo Solo está en tu juego ¿El qué? ¿Lo de la Custom Night? Lo de la Custom Night Solo está en mi mod Hostia Bueno Para poder lograr el final bueno Realmente no hay nada Que haga que las noches Sean más difíciles Y es simplemente Un extra adicional Así que Se me ha mojado todo el setup, tío Se me ha mojado todo el setup Lo que tendréis que hacer es En la noche Número 1 Se me ha mojado todo el setup Número 08 Gente, se me ha volado la puerta No sé Está lloviendo en horizontal ¡Qué cojones! Pero eso me lo podía haber dicho Hace 3 horas y media, ¿no? Una vez estáis en este minijuego Que tengo que jugar Otra vez las 5 Lo único que tendréis que hacer es Saltar por esta pared Que estáis viendo aquí Que es invisible Bueno, es como La podéis atravesar Realmente no es importante Si recogéis los globos o no Lo único que tenéis que hacer Es atravesar esta pared Y luego tendréis que ir Todo el mapa Hacia la derecha Y tendréis que colaros Otra vez por esta habitación Y tendréis que agarrar El globo arcoiris Lo que hace es Que al recoger Este globo arcoiris Te activará La próxima vez que juegues A este minijuego Unos globos Que te llevarán A un niño llorando Pero antes de esa parte Lo que tenéis que hacer Después de recoger El globo arcoiris Y si os glitché la noche Será básicamente Completar la noche Número 1 Después Cuando ya habéis llegado A la noche Número 2 Lo que tenéis que hacer Chicos Es básicamente Ir a la cámara 07 En la cámara 07 Podréis ver Que hay una máquina arcade Pues en la primera Máquina arcade Tenéis que pulsar Los botones del arcade En este orden 1 ¿Qué me estás contando? 3 2 4 Una vez hayáis pulsado Estos botones En este orden Os llevarán A ese minijuego Que me está colando Por la ventana Pero ¿qué pasa? Cuando se ha llevado Este minijuego de mangle Lo único que tenéis que hacer Es avanzar Hacer la derecha Y intentar que ese niño No os atrape Pero ¿Cuánto viento hay? Me va a romper la cara Que se está temblando Se me derrumba Realmente no tenéis que Se me derrumba Pero no ha cogido la pierna esta ¿No? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué lluvia es esta? ¿Pero qué pollas? ¿Quién descubriría esta mierda? Se está goteando todo Imagínate lo de descubrir ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Lo único que tenéis que hacer aquí Es llegar hasta el final Y atravesar la pared No es necesario recoger Todas las piezas Después de atravesar la pared Tenéis que ir Hacia la izquierda del mapa Tenéis que hacer un parkour Por estos globitos De color rojo ¿Pero qué está pasándome? Y recoger el pastel Después de recoger el pastel Empezaréis de nuevo La noche número 2 Y después de empezar La noche número 2 Volveréis a ir A la cámara número 08 Y le volveréis a dar Doble click Al poste de Balloon Boy Esta vez Volveréis a saltar Por la pared transparente Y ahora Se presentan Los globotomos En la pared De 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 la pared Si no entregáis Aquí no está Eso Está Pero que está entrando Todo el agua Que está lloviendo Del revés ¿Pero qué pollas? ¿Qué? What the fuck ¡Ajá! ¿Pero qué es este viento, tío? ¿Pero qué es este viento? ¿Tío, qué es esto? ¿What the fuck? Lo único que tenéis que hacer es ir por aquí abajo, atravesar esta pared invisible, saltar por estos globos de color rojo y después le entregaréis un pastel al niño que es de color rojo. Cuando esto se luchara, Dios tenéis que pasar la noche 3. Después chicos, en la noche número 4, podréis ver que podréis clicar como a una especie de racholas que están en la pared del fútbol. Mira el stream de GG Games, que se está descojonando de que no entienda nada, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡Bro! ¿Qué está pasando? ¡Socorro! ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué un arcane es este? ¿Qué está pasando, socorro? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué está pasando, tío? Madre mía, pero... Chat, no puedo ver nada ni hablar ni escuchar nada. La puta ventana se está yendo a la mierda de la cabaña. ¿Pero qué un arcane es este, tío? ¿Pero ya está viento, tío? No puedo ver nada ni hablar ni escuchar nada. Mancha, va a la mierda el puto setup. Se está mojando los enchupes. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué un arcane es este, tío? Pero ya está viento. Nada, gente. Se le está inundando la casa, de verdad. Nada, aquí hay un charco de 8 metros. ¿Qué un arcane es este, tío? Eh, voy a por toallas. Nada, gente. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Es que... Me pago mi suerte. Eh, voy a por toallas. No aguanto la puerta. Es que se va volando, tío. Pero ¿y este viento? ¿Qué pasa, tío? Ha salido de la nada, macho. Madre mía, chaval. No aguanto la puerta. Es que se va volando, tío. No me lo puedo creer. Mi casa, tío. Mi cabaña, tío. ¿Dónde? No, no me río por la situación. Vaya putada. Pero que con... Jajaja. Vaya romba de ending. ¿Dónde coño vive, bro? No me lo puedo creer, tío. Pero, pero ¿por dónde entra el agua, tío? Que está lloviendo del revés. No me lo puedo creer, tío. Me cago en la puta madre los rayos, chaval. No me lo puedo creer, tío. Pero, pero ¿por dónde entra el agua, tío? Que está lloviendo del revés. No me lo puedo creer, tío. ¿Es real o si me la está colando? Los rayos. ¿Puedo creer, tío? ¡Aaah! ¡Dios! ¡BRO! Vale, básicamente... Nada, se va a dar un corte eléctrico aquí. Básicamente, para el good ending había que hacer un montón de cosas. Son las 11 menos cuarto. ¡Aaah! Porque es pasarse el juego completo haciendo cosas extra. Pero lo intentaré hacer algún día, fuera de vídeo. Y estoy en el vídeo. Lo que os me hacía era pasarme el snap. El próximo que toca es el 4. Joder, tío. Con mi puta silla. Un beso fortísimo a... A todos los que estáis. Los que habéis visto este vídeo hasta aquí. Los que me habéis apoyado en el chat. Los que me habéis aconsejado. Me habéis ayudado. Yo piro. Os voy a dejar con GG Games. Para ver si se soluciona la movida esta, ¿vale? Y me quedaré también viendo si puedo echar un cable o lo que sea. Le escribiera. Vale, parece que ha calmao el viento. No sé si me escucháis. No, lo que sea. Porque si es jodido. Se le está inundando la casa. Pues es una jodiendo. Ahora voy. No puedo ver ni escuchar nada ahora, eh, chicos. No sé si me oís. Estoy aguantando la puerta. Parece que ha parado más esto. No, tío. Pero es que no ha salido este viento. ¿Qué está pasando, macho? Joder. No lo puedo creer, tío. ¿Esto qué es? Se le ha empezado a inundar todo. No lo he dicho. Se le está inundando la casa. Pensaba que era troleo. Pensaba que era de coña. Al parecer ha pasado de verdad, tío. Y me he quedado loquísimo. Así que eso. Voy a dejar con él y nada. Daré un abrazo de mi parte. Mucho ánimo. Mucha suerte con lo que sea que le esté pasando hoy en la casa. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Que está empapada mi altavoz. Mi pantalla. Mis enchufes. Suerte, guapos. Mi micrófono. Mi silla. Todo el puto suelo de la cabaña. Mi casa, tío. No me lo puedo creer, tío. Mi casa, cabaña, tío. No me lo puedo creer, tío. Mi casa, cabaña, tío. No me lo puedo creer, tío. Es que está lloviendo justo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Dime. No me lo puedo creer, tío. Dime. Ya, ya. Se me está. La cabaña se está viviendo y el solto en toda el agua. Ahora voy a cerrar. Se está viviendo y el solto en toda el agua. Ahora voy a cerrar. Se está abriendo y se ha tomado. Voy. Ya voy, voy, voy. Ya sé, se está abriendo todo. Voy a hacer un candado esto. Voy todo. Voy. Voy todo. Voy todo. Me cago en la puta madre. Mi puta casa, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Bueno, adiós, Zeta. Bueno, pero qué cojones que llueve del revés, tío. Pero qué cojones que llueve del revés, tío. Pero tío, no sé aves, tío. Voy a poner un candado. No me lo puedo creer, tío. Me pasa, tío. Pero me está pasándome, tío. No me lo puedo creer, tío. Pero qué es esto? Me ha salido esta tormenta, tío. ¡Aaah! ¡Ya voy! ¡Aaah! ¡Pero que hay un charco! 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 No podía aguantar la puerta Con el viento La soltaba y la puerta hacía Y se metió un guantazo Y toda la lluvia entrando en horizontal No sé qué hacer Está hecho una mierda todo Y Ricky se ha ido de la nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Voy a intentar limpiar todo Intentar secar Las cosas que las escucháis mal, creo Madre mía, tío, pero qué desastre, tío Yo estoy bien tranquilo aquí a Ricky Se me ha dado toda la mierda A ver cómo se me oye Me ha dado toda la mierda ¿What? A ver cómo se me oye ¡Dios! ¡Es horrible! ¡Ricky! ¿Me ha donado Ricky? ¡Ricky, muchas gracias! ¡Hostia, muchas gracias! 6.000 vitazos, tío Sí, para coger los gastos de algo Muchas gracias, tío No hace falta, de verdad O sea, solo es agua Solo es agua Se puede secar, ¿no? Espero que no se hayan jodido el micrófono No sé qué me jodería Muchísimas gracias, tío Ricky, no sé por los bits Espero que sea superficial y sea un susto Sí, sí Eso es un susto, tío Lo seco todo Nada, Ricky Pasa todo bien Que esta noche creo que salía Disfruta, tío No hace falta los bits Muchas gracias, tío Ahora vengo Voy a ver Todo lo que se ha mojado Y voy a intentar Secar todo lo de los micrófonos Y a reiniciar lo del... Voy a desconectar A conectar los aparatos A ver si ahora me escucháis mejor ¿Vale? Madre mía, tío No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer, macho No, es que me he cagado Porque era tan fuerte el viento Que lo he visto algo así en Barcelona En mi vida Que la puerta Entraba tan fuerte Y digo Como esto no parece Me inunda el setup Pero mal, ya se ha parado Ya no hay lluvia Ya no hay viento Que ha pasado un puto tornado Creo yo, eh O sea, ha tenido que pasar un tornado Aquí delante No tenéis ni idea del viento No he visto algo así en mi vida O sea, he salido a la calle Para cerrar las ventanas He puesto el candado de fuera Para que la puerta no se fuera volando Mientras estaba Y era un viento Y una lluvia Que me dolía en las gotas de agua En la cara De lo fuerte Voy a secar esto Antes de que se rompa No me lo puedo creer, tío Madre mía Es que está embarrado todo, tío Todo ya está lleno de barro Lo estaba secando Con un pantalón, tío Es que no me lo puedo creer, macho, tío Es que no me lo puedo creer, macho, tío O sea Cuando estaba cerrando la puerta Se escuchaba, chicos O se ha escuchado saturado ahora ¿Desde cuándo lleva saturado esto? Buah, tío Voy a desconectar el micro, ¿vale? Voy a desconectar todo Voy a desconectar todo A ver si así se oye un poco mejor Voy a desconectar todo Voy a desconectar todo Voy a desconectar todo Vale, ahora ¿Ahora? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me oye? ¿Se ha arreglado? Por favor, decime que se ha arreglado No quiero comprar otro aparato de estos Joder, tío ¿Hola? ¿Hola? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿En serio? Tengo que escuchar esto, no me lo puedo creer ¿En serio? Bueno, menos mal algo bien, tío ¿Hola? ¿Hola? ¿Para de audio? ¿Para de audio? Bueno, mal algo bien, tío ¿Hola? ¿Hola? ¿Para de audio? ¿Para de audio? ¿Se oye bien? Menos mal Menos mal que... Menos mal, menos mal Lo he desconectado y lo he vuelto a conectar Se habría jodido algo con el agua Parece que aguanta Gente, voy a ver todo lo que se ha hecho una mierda En la casa Voy a ver la casa y vengo en 10 minutos ¿Vale? Vengo en 10 minutos Voy a ver todo lo que se ha jodido Y a traer trapos para secar todo el charco que hay aquí Y toda la mesa Ahora vengo, chicos Ahora vengo ¿Vale? ¿Papá? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Hola a todos amigos míos! ¡Hola a todos amigos míos! ¡Hola a todos amigos! 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 ¡Joder! ¡Hola a todos amigos! 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 Está echando calor y aire, vale A todo A toda la madera mojada y a toda la mesa Me voy a abrasar Pero, joder Madre mía, chaval A ver, ¿qué está pasando? Ahora os leo un momento, gente Vale, el agua no ha llegado a la torre Al PC, los enchufes han llegado Pero no se han mojado por dentro Cuando empezó a entrar el agua Le mete una hostia con el pie de una patada A los enchufes Y no se ha mojado Menos mal Y, bueno, tú la goma, tú sí la goma Está empapada, tú la goma, sí Tengo otra goma, ¿no? Joder Madre mía, a ver, ahora os leo y os cuento, chicos No puedo creer, tío Madre mía, qué estrés, de verdad, ¿eh? Esta goma es una mierda Es una mojada Se te escucha muy bajo No lo sé, chicos No sé, ahora no digo nada Esperad Me parece que aguanta esto, ¿eh? Vale, creo que ya estoy Creo que ya he dejado todo cerrado He dejado todo secado He dejado todo bloqueado ¿Por qué suenan los candados? Como se me abre un candado Yo ya flipo, ¿eh? ¿Has visto lo que ha pasado, tío? Porque se me ha abierto la puerta Y he entrado en horizontal En la lluvia No, hombre, ya lo he secado todo Ya lo he secado todo Ya Espérate, espérate Espérate Ahora vengo Voy Voy Mi padre acaba de llegar Está mirando todo Todo lo mojado Ahora vengo Dadme cinco minutos Y os cuento todo Y veamos lo que ha pasado Porque no sé ni lo que ha pasado Ni qué ha pasado con Ricky Ni con el audio Estoy flipando Ahora voy Que va a venir mi padre Dadme cinco minutos ¡Vamos! Gracias. Gracias. La inundada del 87. Gracias. 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 Vale. Ya está, chicos. Ya estoy aquí. Madre mía, tío. Hola, chicos. Vale. Ya está, ya ha estado más tranquilo Ya ha pasado el susto Esto es una mierda, está embarrada La de esto, mañana cuando se seque ya lo limpiaré Esto ya, no hay quien saque el barro mojado Ahora, en fin, chicos, hola Ya estoy, estoy vivo Estoy vivo, no se me ha ido volando la cabaña Oh my god, a ver gente A ver, no sé ni por dónde empezar Dark, me estaba llamando Mi padre y como me estabas llamando tú también No podía recibir la llamada de mi padre Y se ha asustado mucho Dark No me llames, mi padre se ha cagado Menos mal que he visto la llamada de mi padre Madre mía Y no ya me han pasado 40 audios ¿Pero qué está pasando? Madre mía, pero cuánta gente me ha llamado, gente Bueno, a ver, la verdad es que se me ha asustado Yo pensaba que se iba volando la cabaña Yo había un momento donde he pensado, la cabaña, adiós, se va volando O sea, va a haber un shot Donde vais a ver lo de atrás desapareciendo A la oscuridad, me ha asustado Eh, no oigo nada O sea, no oigo nada No sé por qué A ver Ah, sí, sí que oigo algo No son los bits Bueno, muchas gracias Norikyo por esos bits Eh, en fin, chicos No sé por dónde empezar A ver, estaba de momento con Estaba de nada Con lo de Rick y Edith Estábamos viendo que tal Leiva De repente Ha parado Ha pasado de De caer truenos A llover Fuerte Después ha parado de llover fuerte A llover del revés Y la ventana Parecía un lavadero de coches ¿Sabes cuándo os lavan el coche Que estáis dentro Y veis la ventana del coche Que le están lavando Y ves todo el agua en la ventana Era eso Mi ventana era eso ¿Qué es lo que pasa? Que esta Al ser Dark, ¿puedes parar de llamarme? Ya estoy aquí Eh, lo que pasa Es que Eh, la lluvia Al entrar del revés Se ha empezado a colar Por un agujero Que hay en la puerta Ha empezado a entrar Por el tejado del agua Y ha empezado a chorrear Desde el techo Justo aquí abajo Y claro Eh, cuando ha empezado A haber viento La puerta Ha pasado de estar así A hacer Y ha golpeado Un guantazo No sé si ha sonado O ha vibrado la habitación Pero Ha dado una hostia A la puerta No sé cómo No ha salido volando La puerta No sé cómo No ha explotado Y claro He ido a recoger la puerta Mientras la puerta estaba abierta Toda el agua Entrando Por todo el suelo Toda la mesa Todo el altavoz La pantalla Bueno, la pantalla no está mojada Todo mojado He visto que Están entrando los enchufes Le da una patada Le da una patada A los enchufes Para que no les entrara agua Se van a tomar por culo Gracias a Dios Si no aquí Explotaba algo Y entonces Se ha agarrado la puerta Pero como no tiene mango De la puerta Tengo que agarrar Por una barra de madera O sea, imaginaos que Imaginaos que la barra de madera Es esto, ¿vale? Pues tengo que agarrarlo así La barra de madera Y claro Yo no tengo tanto agarre Y hacía un viento Que el aire Estaba empujando la puerta Y claro Yo Si la soltaba Para hacer otra cosa Se iba volando Y se mojaba todo Todo es todo Y yo no creo que se moje todo En fin La estaba aguantando Y el viento era más fuerte Y más fuerte Y más fuerte Tan fuerte Que notaba como temblaba El suelo Temblaba la pared Pero un viento Bueno Luego he puesto el El candado Que he sido Cuando he venido aquí A hablaros Después Eh Ya Que te mojas Ya, ya Yo me he bañado Ya ¿Qué hace? Que hay un charco Si estoy en directo ¿Qué pasa? Estoy contando Ah Pero Con la tormenta Espera Víctor El candado Ya Cuidado No me pisas Que hay un charco Ya de barro Ah, no lo he pisado Ah, vale Saluda Ah, vale Mira por aquí Pero tío Ha caído Ha caído la del pulpo Pero no ha pasado nada No ha pasado nada grave No No está Abajo No estabas aquí Si no flipas Como se movía la cabaña Pero estaba A 200 metros de aquí Y lo estaba sufriendo Lo he llamado mil veces Cierra la ventana La ventana Si por suerte Ha habido suerte No me deja Eh verme Es que Es que no No sé si aquí se puede Streamear así Sin camiseta Ah va Quita Mira Te saluda mi primo Guillem Está en el chat también Ah, está Guillem Guillem ¿Dónde andas? Por ahí No te veo Ah, mira Es este Ahora me veo A ver, hola ¿Qué pone ahí? Un grande Asfalto peligroso Sí Pero que No subo nada Pero Hostia, tengo muchas cosas Eh, guardada De aquí a un tiempo Subiré Muy liado Venga Saludos, eh Peña Vaya bien Tizán Tizán Quita Menos más que verano Tengo papel Para secar todo También Madre mía Yo decía ¿Dónde está tu toalla? A ver dónde está Hombre, para secarme Que acabo como chorreando Con el candado aquí Menos más que verano Sí Había mojado otra vez Ya llueve poco Solo está chispeando Ya no hay viento Gracias a Jesucristo Es que claro Mi padre no estaba No estaba en casa Y ha llegado aquí Y es que claro Yo flipando tío Ha llegado cuando ya estaba parando Ha llegado cuando ya estaba parando todo Gracias a Dios Pero sí, en fin Continúo la historia Que Dark No te rayes ¿Cómo grande es la cabaña? No, es muy pequeña O sea Dos metros por tres metros Es muy pequeña Es muy pequeñita O sea, lo que veis detrás Es toda la cabaña Delante no hay nada Es pared Es pequeña O sea, realmente es pequeña Yo Con los brazos abiertos Toco las dos paredes ¿Lo ves? Ahora estoy tocando esta pared Y también estoy tocando la puerta O sea, es muy pequeña ¿Vale? Y con eso más razón De que se vaya volando En fin Eh... Deja de explicar Qué física y astronógicamente El viento era tan fuerte Que superaba La lluvia Que la lluvia imputada Hasta el viento iba Lo cual hace el efecto De llover en lateral ¿Qué? No sé, gente Yo no soy físico Ni señor del tiempo Yo solo digo Que está abriendo la Se ha abierto la puerta De repente Y la lluvia En vez de llover normal Estaba Estaba entrando aquí dentro Yo sin más Ricky se preocupó mucho Hombre, y yo Yo estaba cagado Yo me estaba cagando encima Yo había un punto Donde estaba O sea La cabaña estaba vibrando No sé si se ha visto en directo Porque Eran las paredes Bueno, aunque la mesa Está tocando la pared A lo mejor lo habéis notado Pero había un momento Donde estaba temblando Del viento, gente Y yo con la puerta Y ahí digo Se va volando La inundación del 87 Es que literal Eh... Se vio por la cam Ahora lo vemos Ahora lo vemos Había un momento Donde yo he dicho La casa se va volando O se rompe la puerta Que como se me escapa Es que como Se me escapaba la puerta Se iba volando Y ya estaba la mierda Todo Eh... Se empezó a relajar Todo Eh... Todo El suelo era un charco Todos los cables empapados No son enchufes Sino cables Normales De plástico Que no pasa nada Si se mojan ¿No? Eh... Madre mía Todo he hecho una mierda Es que no me acuerdo Ha pasado todo tan susto Que no me acuerdo Ni de lo que he hecho Es que me he cagado Encima, eh O sea Me he cagado encima Yo he pasado miedo No he visto una lluvia así Y un fluyendo así En mi vida Pero ¿Dónde vives, tío? Vivo en Barcelona O sea Tampoco es nada raro En plan No es un lugar extraño Pero que me he visto algo así Mi padre me ha dicho No sé qué del viento De que se ha juntado Un viento del oeste Un viento del este Vivo en lo de Montserrat Que el viento Ha hecho una cosa rara Y se ha juntado Aquí un tornado Y no sé No he flipado En fin He ido para la casa Eh Eh Me ha hecho una voz temblorosa Tío, del susto Es que me ha asustado De verdad, eh Todo bien Todo bien No ha pasado nada grave Ni se ha roto nada Que yo sepas, eh Si se oye todo bien Creo que no se ha roto nada Gracias a Dios Eso sí Cuando he venido Luego Me he visto que se oía mal Y está todo Lo del micro mojado Porque el micro va conectado A un condensador Y luego el condensador Va a un digitalizador Que hace que pase el audio De analógico a digital Y todo eso estaba chorreando Y he dicho Se oye mal Y eso está empapado Ya está, pierdo el micro O pierdo los aparatos estos Que son caros de cojones Eh Para que se oiga tan bien Eh Pero bueno Lo he desconectado Lo he secado todo bien por dentro Lo he soplado Lo he vuelto a conectar No se oía Luego se ha oído Y me decís que se oye bien Yo Que aguante Que no se rompa Y luego He entrado para la casa Porque me ha llamado mi padre Y las ventanas Que las había dejado abiertas Y claro Entro a casa Un charco en mi En mi estufa Un charco en el suelo Eh Donde el sofá La cama de mi padre El trastero Hostia el trastero No le he dicho nada Del trastero El trastero Las cajas y los cables También se han mojado ahí Eh Espera Se lo voy a decir No se ha mojado mucho Pero Pero si está un poco Eh Pero bueno He venido aquí He cerrado todo Lo he empezado a secar Y bueno Está hecho una mierda Mojado Pero ya Cuando se seque mañana el barro Claro es que Afuera de la cabaña Hay un charco tío O sea Los calcetines los tengo empapados Y mira el trastero Que también ha entrado un poco de agua Mira a ver si hay algo Que se ha jodido Vale Pero bueno Lo importante es que estoy bien La casa sigue a salvo Y joder Me sabe mal haber asustado a Ricky No O sea Os prometo No sabía que se me estaba escuchando O sea Yo pensaba que se me escucharía La voz de fondo Pero al estar tan saturado el micro Porque Yo que se Se había jodido O la lluvia Habría tocado algo por dentro No se gente No soy No soy ingeniero de De tecnologías No se porque se oye así Ah que se oye mal aun No sabía que estaba tan saturado Desde cuando estaba tan saturado Cuando he llegado Desde antes Cuando estaba gritando Aguantando la puerta También se oía Es que no se Voy a ver la reacción de Ricky O sea Me sabe fatal que se haya asustado Que me ha asustado Pero me sabe mal No sabes Él estaba tranquilo Juego de FNAF Vamos a ver a Ricky Tranquilo jugando de FNAF No soy increíble Soy increíble Que susto tío Vamos a ver Vamos a ver a Ricky Gente que me estoy diciendo Que mire Porque claro Creo que me ha hecho raid ¿No? Porque luego cuando ya ha parado todo He ido a mirar su directo Y estaba en bucle Porque me había hecho raid Y por eso escuchaba en bucle Que agarrar Yo no estaba viendo la pantalla O sea Yo no estaba viendo la pantalla O sea Estaba viendo que la casa No se me fuera volando Estaba viendo que la casa No explotara ¿Vale? Obviamente O sea No sabía que me había dicho raid No sabía que Ricky estaba aquí No sabía nada De hecho Me entero cuando estaba Ricky aquí Cuando ya paró el viento Estaba empapado yo Pero me habéis visto empapado De aguantar la puerta Que estaba entrando por arriba Madre mía El candado Espérate Ya ¿Qué ha pasado? Señores ¿Papa? Me choco ahí También, papá Cuando empezó a llover del revés Se empezó a entrar goteras Por todas partes ¿Ves este agujero? El agujero de aquí en medio Por ahí Pero Hay que taparlo Pero que entra Llego hasta la silla, ¿eh? Señores Doy fe Buen carpintero 22 años Sí, la puerta no se ha ido volando La puerta no se ha ido volando Porque Pero hombre Porque no la tenía bien cerrada Si no No tenía el candado ¿Cómo que nunca pongo el candado? Dos pestillos Que yo nunca pongo el candado Digo que por dentro tiene No uno Dos pestillos Uno debajo Y uno arriba Para O sea, perdón Uno en medio Y uno arriba Para que no se le No Pero no lo esperaba él Pero la otra caseta está seca Porque tiene candado y llave Que yo entro y se ha ahogado por tres Coge y hace No podía con el viento No podía Que no podía Que no estabas aquí O sea, le falta aquí un pestillo más Me faltan cosas Porque se vuelve Aquí hay uno más Aquí Sí, yo no puedo Yo he estado aguantando Así ¿Y aquí? Ahí ¿Ponemos uno más? Ya, sí, ponemos otro Porque como el viento se le va a ir volando Ya sabemos dónde poner un pestillo más Para que no salga volando este hombre Eh, de todas maneras La otra, gracias por preguntar Seca Seca A ver, yo otra vez sabía que estaba seca Porque estaba cerrada con llave No, pero me has dicho que igual que se había mojado ¿La otra? Sí, no me has dicho el trastero No, el trastero de dentro Ah, bueno El de dentro Cuando eso le cae el agua Pero solo por el suelo No Bueno, pero hay cajas y cable debajo Pensaba que decías No Ah, vale, vale Pensaba que decías esta La de madera Digo, Alda No, está seco Y bueno Y yo el suelo aquí Sucio Mañana ya lo limpiaré Ya veré Hombre, claro Bueno Un poquito de jabón Sí, ya mañana Ya mañana A ver, que en dos días me voy Y tengo que hacer un montón de cosas Madre mía Un pestillo aquí en medio Sí O sea, el de arriba te lo soltó Que no estaba enganchado Ah, que no lo habías enganchado Porque había no ido a nada La lluvia Ahora sí Madre mía, tío Qué locura de viento, tío En fin Chicos, ya estoy aquí En fin Eso es lo que os digo No ha pasado nada Porque se ha ido el viento rápido No se ha roto nada No se ha estropeado nada Así que eso va a ser un susto, gente Es mi padre Es mi padre Es asfalto peligroso Jeje, había 4600K 4600K Patatas Tu profesor de matemáticas Eh, viewers Porque me ha hecho raid A ver, supongo que sí Se me ha hecho raid Supongo que sí, claro Eh, no sé Muchas gracias A los que me habéis estado dando Mensajes de apoyo Y siguiéndome Gracias Que menos, ¿no? Gracias Eh, activa los puntos para mensaje Para amendarte mensajes de voz No, no A ver, déjame tranquilo Que estoy agobiado Y tengo calor por la estufa Eh, muchas gracias por los bits No, Riki Vamos a ver la reacción de Riki Edit Que me habéis dicho Que la vea Lo que hace es que al recoger Este globo Ah, es verdad Está viendo el final Está viendo el tutorial de FNAF 3 Y está flipando Aquí es cuando yo me fui Aquí es cuando yo me fui, ¿verdad? Te activará Eh, la próxima vez que juegues A este minijuego Unos globos Que te llevarán A un niño llorando Pero antes de esa parte Lo que tenéis que hacer Después de recoger El globo arcoiris Y pasamos de ayudar A Riki A llegar a los S-Land Ha salido clip de S-Land Ni de coña Bro, tío Es como A un niño se... Ah, bueno, un niño Allí se le va a la puta casa volando S-Land Nah, no, no No pasó nada Gracias a ti no pasó nada Si os glitché la noche Será básicamente Completar la noche número uno Se me estropea todo el suelo de madera Pero tengo... Salgo en un clip de S-Land Bueno Eh... Eh... El setup por los S-Land Supongo Ay, mierda todo Vamos a ver la reacción Es cuando ya habéis llegado a la noche Pero lo que tenéis que hacer, chicos Es básicamente ir a la cámara 07 Es que qué puto susto En la cámara 07 Podréis ver que hay una máquina arcade Pues... Aquí está flipando con el final bueno Claro, me olvidé decirle a Riki Me olvidé decirle a Riki Que podía haber hecho el final Desde el principio, tío Él se tenía que ir o algo así Creo que está... Bueno, vamos a ver En primera máquina arcade Tenéis que pulsar los botones del arcade En este orden Uno... ¿Qué me estás contando? Tres, dos, cuatro Una vez hayáis pulsado estos botones En este orden Os llevarán a este minijuego de mangle Cuando os ha llevado a este minijuego de mangle Lo único que tenéis que hacer es avanzar Hacia la derecha E intentar que ese niño no os atrape Si en cualquier minijuego falláis O os morís O pasa cualquier cosa Realmente no tenéis que... Pues no ha cogido la pierna esta, ¿no? ...de nuevo Solo tenéis que volver a hacer el minijuego Y hacerlo... Y hacerlo correcto Pero... ¿Quién descubriría esta mierda? Correctamente Tú imagínate lo de descubrir Que el niño puede atravesar una pared, tío Lo único que tenéis que hacer aquí Es llegar hasta el final Y atravesar la pared No es necesario recoger todas las piezas Después de atravesar la pared Tenéis que ir hacia la izquierda del mapa Tenéis que hacer un parkour Por estos globitos de color rojo Y recoger el pastel Después de... Claro, y supongo que el chat de Ricky Se habrá vuelto loco también Bueno, buenas noches Eh, Willy ¿Qué coño hay aquí? Ah, claro Los enchufes Que le den una patada Están ahora debajo del escritorio Eh... No sé quién ha venido en el chat Creo que he visto a Inuya Creo que he visto... Bueno, Ricky me ha donado, tío Me sabe mal, o sea Madonna como que se dice Mil bits Ricky me sabe mal, o sea De verdad No ha pasado nada No, o sea Me sabe mal O sea, luego Luego diré que tranqui No se raye Eh... Esto es Inuya, ¿no? ¿Qué ha pasado con Inuya? Es verdad Me ha mandado un audio Inuya Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, a ver ¿Qué ha pasado? Yo pensaba que se me va a la casa volando ¿No? También Madre mía, chaval Ahora estoy Ahora estoy En el shock ¿Qué cojones, tío? ¿Qué me ha dicho Inuya? Sí, sí Me dicen que cierres el stream Que tengo que abrirlo yo Y me pasas la audiencia No Me dicen que cierres el stream Que se te va a mojar todo el ordenador No me jodas Porque ya he visto los clips de la puerta Que se te ha reventado todo Y me dicen que Que algo no va bien Que cierres Que reinicies Literalmente me está diciendo eso Tu chat que entra ahora un momento A saludar Y me dicen que Que te llame Inuya entra a saludar El apocalipsis Dos puntos No, no, a ver Es que Es que era de miedo O sea, ojalá la cámara hubiera estado Enfocando la puerta Hubierais flipado Pastel Empezaréis de nuevo la noche Número dos Y después de No, a ver Si el agua hubiera estado Justo en mi PC Hubiera desenchufado todo Pero es que el PC está En la otra esquina de la habitación Yo Lo único peligroso Era que estaban llegando los enchufes Le he dado una patada Debajo de la mesa Yo obviamente estaba viendo Que no llegara a ningún lugar El chungo eléctrico Lo único más chungo Ha sido la mesa Que hay cosas del Del Setup Empezar la noche Número dos Volveréis a ir a la cámara Número cero ocho Desde Ricky flipando Hasta una cabaña volando Bienvenido a Gigi Games Y le volveréis a dar Que susto Ojalá O sea, es que de verdad Que no ha pasado nada Que menos mal Que no ha pasado nada Doble clic al poster de Balloon Boy Esta vez Volveréis a saltar Por la pared transparente Y ahora os aparecerán Unos globos rojos Que han aparecido Por recoger el globo arco iris En la noche Número uno Hacéis un parkour A través de todos los globos Y le entregáis Al niño que está Bro, tenéis que hacer Como un vídeo Juntando lo que pasa Con Ricky Y mi directo a la vez ¿Sabes? Está sentado Como todo al momento Quiero ver el momento Donde el chat Dice Ve a ver a G Games Porque supongo que vosotros Le habéis dicho a Ricky Que venga Porque si no No sé cómo se ha enterado Es el pastel Que habéis recogido Con mangle Yo no tenía Yo no tenía cascos Ni estaba mirando las pantallas Yo estaba gritando Rezando que alguien me escuchara Alguien de vosotros Para que os enteraréis De que joder Que se me está yendo La puta casa volando Después de haberle entregado El pastel a este niño Tendréis que completaros La noche Número dos Después de esto chicos En la noche Número tres Lo que tendréis que hacer Será recoger Los Phantom Cupcakes En las cámaras Son un total de cuatro El primero de ellos Se encontrará En la cámara Número dos Como estáis viendo Aquí en pantalla El segundo Estará en la cámara Número tres El tercero Hostia mira El chat El chat ya empezaba Ricky a GG Games Se inunda la casa Estará en la cámara Número cuatro Y el cuarto Estará en la cámara Número seis Al recoger El último de los cupcakes Que da igual el orden Te llevará GG Games Se ha muerto Automáticamente Al minijuego De Toy Chica En el minijuego De Toy Chica Realmente No es necesario Entregarle tartas A ningún niño Ni tener Hostia puta Esto es increíble Ricky alucinando Con el final bueno Y el chat Diciendo que me estoy muriendo Esto es increíble Lo único que tenéis que O sea Me río ahora Porque Andrés Estaba cagado de miedo Me río ahora Pero antes Antes yo estaba Igual eh Me río porque no pasó nada Aquí abajo Atravesar esta pared invisible Saltar por estos globos Que son de color rojo Y después Le entregaréis Un pastel Al niño Que es de color gris Después de esto Se glitcheará Y os tendréis que pasar La noche 3 Después chicos En la noche Número 4 Podréis ver Que podréis clicar Como a una especie De unas especies De racholas Que están en la pared Que murió Pero revivió Para venir al stream Mira el stream De GG Games Que se está Hostia puta tío Me sabe mal De verdad eh Escojonando De que no entienda nada Ojalá Que cabrón En Twitch ¿Cómo se llama? ¿Se llama GG Games? Si El stream de GG Games Que se está Descojonando De que no entienda nada Hostia Como sonaba Hostia puta Suena en la lluvia Dios Pero que cojones El micro se petó El micro se petó Desde que entró El agua O sea El micro se petó Desde que entró Dios Da miedo Hostia puta Claro Es que este micro Es de la genia Este Yo pensaba Que no se iba a escuchar O sea Mirad como Mirad como hablo Ahora desde afuera Se oía así Porque estaba Porque estaba Roto Mirad O sea Ahora os estoy hablando Desde aquí O sea Ahora se me debe oír Super flojo O sea Yo no pensaba Que se iba a escuchar así Que cojones O sea Que casualidad Se ha roto justo Para que se escuchara así Tío Me he cagado eh Cuando me he dicho Que se oía mal ¿Habéis visto Lo flojo que se oye Cuando me alejo No se me oye Es que no se me oye O sea Hostia Vale Ahora entiendo La preocupación Ahora lo entiendo Da Hostia Da cague eh ¿Cómo se llama? ¡Bro! ¿Qué está pasando? ¡Socorro! ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando tío? Hostia puta Hostia puta ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué onda el canal es este? ¿Qué está pasando? ¡Socorro! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué está pasando tío? Madre mía Pero Chat No puedo ver nada Ni hablar Ni escuchar nada Ahora me La puta ventana Se está yendo a la mierda De la cabaña No pero no se nota De la cámara eh Como Yo notaba como Como el viento empujaba A la cabaña Pensaba que se iba volando No se nota en la cámara Como el viento No se nota Era una locura ¿Pero qué huracán es este tío? ¿Pero ya está viento? Que celestia Se oye el viento que flipa Hostia de miedo Da miedo tío Y claro Es verdad El clip es con Ricky y Eddie Te puedo creer Hostia puta No me lo puedo creer chaval Está inundando la casa No se nota No se nota No se nota O sea La cámara no se nota El viento No se nota ni de coña Os lo digo yo Hostia El chat partiendo es el culo Es que yo flipo tío Lo ha pactado ¿no? Ojalá Si que se nota mira Bueno mucha gente Se le está inundando la casa De verdad ¿Qué es esto tío? Nah eh Aquí hay un charco De 8 metros ¿Qué es una canes este tío? Eh voy a por toallas Nah gente No lo puedo creer tío ¿Qué me? ¿Qué? No lo puedo creer tío Es que Me está con mi suerte ¿Qué es una canes este tío? Eh voy a por toallas No aguanto la puerta Es que se va volando tío Aquí es cuando vino otra ráfaga de viento Y no podía Es que era Quería ir a por toallas Para secar todo Pero como la abriera Se iba Se metía todo No podía cerrar el candado Hacíamos de la fuerza De la fuerza Pero y este viento ¿Qué pasa tío? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Hostia puta tío No me lo puedo creer No me río por la situación Vaya putada Pero que Pero no Bad ending ¿Dónde? Bad ending ¿Qué coño vive bro? ¿Cómo que se le vuelve a la puerta? ¿Qué es esto? Vaya putada Pero que Bro le quiero ayudar Le llamo a alguien Fuera coña ¿Qué es esto? Me da un montón de cosas No puedo creer tío Pero ¿Pero por dónde entra el agua tío? Era una locura Era una puta locura O sea Está chorreando por todas partes Es flipante De hecho Está lloviendo del revés No me lo puedo creer tío ¿Es real o se la Me la está colando? No no Es real Era real Era completamente real No bro Me siento fatal Me siento fatal Me siento fatal Bueno Vale básicamente Bueno ahora veo ¿Qué coño pasa tío? Que me acabo de Me acabo de rayar tela ¿Qué cojones? Básicamente para el good ending Había que hacer un montón de cosas Son las 11 menos cuarto Yo he quedado a las 11 No me da tiempo Porque es pasarse el juego completo Haciendo cosas extra Pero lo intentaré hacer algún día Fuera de vídeo Estoy en el vídeo Lo que me hacía ilusión Era pasarme el FNAF completo El FNAF 3 El próximo de toque es el 4 Todo lo que me habéis dicho Que es el peor Espero que no me acojone tanto Y nada Desde aquí Besos fortísimo A todos los que estáis Los que habéis visto Este vídeo hasta aquí Los que me habéis apoyado en el chat Los que me habéis dado consejos Me habéis ayudado Yo piro Y os voy a dejar con GG Games Para ver si soluciona La movida esta ¿Vale? Y aquí es cuando habéis venido Aquí es cuando me hizo el raid Que yo el raid no lo vi hasta Como 20 minutos después Un cable o lo que sea Le escribirá por privado Por si puedo llamar a alguien Para que le ayuden Unos bomberos o lo que sea Porque si se le está inundando la casa Pues es una jodienda Así que chicos Muchas gracias por el día de hoy Por el directo Por todas las subs Mañana llegamos a 4.000 100% antes de irme a Madrid Y de verdad Que ha sido un directo de puta madre Que me lo he pasado De puto escándalo En serio Eh... Hostia Es que estoy viendo los clips O sea Estoy viendo lo de... Pero que ha ocurrido En que momento se le ha empezado a inundar todo Me habéis dicho Se le está inundando la casa Pensaba que era troleo Pensaba que era de coña Pero al parecer Ha pasado de verdad Tío Y me he quedado loquísimo Así que eso Os voy a dejar con él Mucho ánimo, mucha suerte Con lo que sea que le esté pasando Y en la casa Que vaya putada tío Muchas gracias chicos Nos vemos en el directo de mañana Mucho fuerte Ya que es cuando me hizo La grabación Mucha suerte guapos Hasta mañana Quiero mucho Es cuando me hizo el raid Quiero verlo desde mi perspectiva esto Que espera Voy a mandar un mensaje a Ricky Que no creo que esté rayado Hostia ¿Qué pasa otra vez? No es la puta estufa Que susto tío Te voy a escribir a Ricky Que no se raye tío Que no se raye tío Te voy a escribir a Ricky Estoy escribiendo a Ricky, ¿vale? Que no se raye Ahora quiero ver esto desde mi perspectiva, ¿vale? Ahora quiero ver esto desde mi perspectiva Un momento Le he asustado, he dicho que suena Esa estufa, que de hecho me estoy abrazando Y voy a apagarla porque esto ya está seco Oye, ahora pongo en modo Refrigerar más tarde o algo Muy bien O sea, es que lo peor que está Yo estaba pensando, voy a pedir comida Como 20 minutos antes de que pasara esto El motorista volando, ¿sabes? Se llegó a pedir Joder Voy a mandar un mensaje a Ricky que no se preocupe Vale, le he escrito un mensaje que no se raya Vale, vamos a ver la reacción Bueno, la reacción Vamos a ver la perspectiva desde mi directo, chicos Quiero ver ¿Cómo realmente lo habéis visto vosotros? Quiero ver ¿Cómo se ha visto esto? ¿Esto cómo se ha visto, tío? Claro, cuando me hizo reír Entró en bucle todo, ¿no? Espera, voy a publicar el bot, ¿vale? Para que vosotros lo veáis Voy a publicar No, ya no hay La araña No, claro, una puta araña, tío En la mesa Hay una araña así en la mesa Y digo, ¿y esta puta araña? No sé, habría entrado de la lluvia Tendría miedo Y dicho, puta la mierda, ¿sabes? Está lloviendo Se me está agotando el agua Vete a la puta mierda, araña Encima, ¿sabes? Se cuela aquí la araña No sé, se me ha metido por una esquina Yo qué sé Ya la sacaré Una puta araña, tío ¿Ves? La araña, tú Está lloviendo Se mete en la cabaña, ¿sabes? Voy a ponerlo en público, ¿vale? Para que podáis ver el bot No, espera, primero vamos a verlo nosotros Madre mía, tío Es que madre mía Es que es increíble esto, tío Es que es increíble Gente, ¿cómo puedo publicarlo? Es que Twitch me lo ponen oculto De primeras Y no sé por qué Y no sé Es que no entiendo Twitch Sí, sí, estoy bien, gente Estoy bien, estoy bien Estoy bien, no ha pasado nada Lo importante es que no ha pasado nada, ¿vale? O sea, todo está bien, todo está bien Espera, estoy buscando para publicarlo, ¿vale? Es para masivo de Grefg ¿Por qué? ¿Se hace desde aquí lo de los vídeos? ¿Se hace desde aquí lo de los vídeos? ¿Se hace desde aquí lo de los vídeos? No sé ¿Cómo coño publico un bot? Espera, yo no lo encuentro ahora Oh my fucking God, tío 50-20 en la vida real, tú La araña, la puerta, el micrófono, el raid Las llamadas Espera, que estoy ciego, no encuentro nada Ah, mira, esto es aquí No, estos son anuncios Emotes Alertas ¿Dónde coño está? Lo de los bots Moderación ¿Canal? No Stream, stream Bot settings Guardar Eh, eh, eh Guardar Eh Eh Bots antiguos Publicar automáticamente Vale Entonces Si yo ahora esto lo guardo Una polilla encima ¿Cómo ha entrado una polilla, tío? Recuerdo que cuando he salido Muchas gracias Soy Rams Ya lo he encontrado Recuerdo que cuando he salido A la A A la casa Porque la cabaña está en el jardín Había un pájaro Que no podía volar Estaba como cayendo Del viento y de la lluvia Estaba como encima de la piscina Encima de la piscinita Está Es que unos rayos Unos rayos Que eran rayos por todo el cielo Había un pájaro por ahí Medio Medio volando Y no podía volar, tío Y ya Este es el apocalipsis Ya es el fin Este del mundo O sea Yo he flipado Vale Debería estar público No, no está en público Lo tengo que Publicar yo manualmente, ¿no? Vale Eh Hacer públicos Vale Ya deberíais tenerlos en públicos Chicos Que soy un poco tonto ¿Ya lo veis? ¿Alguien me confirma Si ya lo podéis ver en público? Para que podáis hacer clips O descargar O yo que sé Lo que queráis Igual, eh Haced lo que queráis No ha pasado nada malo Sí, ya lo tenéis en público Hi Ánimo, jeje Muchas gracias Eh Vaya Álvaro Bueno, las alertas Se han de hace 40 horas Supongo, ¿no? El sistema de audio Vale, ya está, ya está Ya está en público Ya está en público Solo en Ohio Porque las alertas Llegan 8 más tarde A ver Sube cuando Ricky Me habrá hecho un raid Me habrá seguido mucha gente Y están en bucle Las alertas Bueno, están en bucle Están en cola Las alertas de follows Eh Si queréis dar reinicio Aunque irá apareciendo Y la gente que me sigue Muchas gracias Supongo también A los que me seguís de Ricky Muchas gracias, chicos No, ya sé Que me han sido humedades Ya mañana Lo secaré todo Y lo limpiaré todo Y jabón todo La madera está tratada Para que cuando llueva Pues no se rompa, ¿no? Dímela ignorada Espera ¿Estoy? Ah, no No se ha publicado Ah, no No se ha publicado ¿What? ¿No se ha publicado? Aún no he visto El clip del año Porque no puedo ver Mi bot, tío Ahora Ahora Ah, ahí Yo hay veces Que en el arranque No lo veo, eh Hay veces Que en el start No lo veo Este es el inicio De mi stream, gente Épico inicio, la verdad Trágico final 5K sub Si fuera es Nav 4 No me va a dar tiempo Creo hoy, tío Aunque llegáramos Es que me he comprometido Cuando SprintUp Este en la cámara Número 2 Lo que haremos Será Cerrar El conducto De la cámara Número 2 Y empezaremos A spamear las cámaras Spamear las cámaras No servirá primero Me voy a descargar Este directo Esto 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 me lo quiero guardar Momentos antes Del desastre Vale Quiero ver Quiero ver Cómo lo visteis vosotros Esto Del chat Dice Ve a ver allí Games Pues veo que vosotros Gente Me tengo que ir como 20 minutos A fregar todo Ya Hostia puta Mira aquí ya estaba mojado Setup tío Se ha mojado todo el setup Vino como una ráfaga pequeña Y luego otra grande La noche 7 no existe ¿Cómo? Claro es verdad Que estábamos viendo Lo de la noche 7 Hostia es verdad ¿Qué falla que hay? No lo ha visto Esta vez la cámara 2 ¿Esto es que se está moviendo? Está mal Esta vez la cámara 2 Yo la he visto Hostia que tormenta ¿Qué pasa? Un huracán Un tornado Aquí fue cuando de repente Empezó a llover fuerte Dime Lemi ¿Qué pasó? Hostia la puerta Que se me ha ido volando La puerta 100% Ese tío te va a aparecer siempre Hermano claro Tiene sentido Pensaba que era ya Ha salido la puerta De la novela De la peli ¿Qué dices? ¿Ha salido la puerta De la novela De la peli? Hostia Ahora voy a verlo Ahora voy a verlo Andrea va a escribirlo Épico ¿Cómo ha llegado ya Si no tenías la No se moverá Tan tan rápido ¿Qué pasa? Claro y cada vez Que vas a reparar errores Obviamente Pues te puede hacer La de aparecer En la puerta Aquí llovía No demasiado Y se me abrió La puerta Luego la cerré Y no la podía aguantar ¿Qué diablos es esto? Ven aquí Bro O sea que ya lo tengo Aquí delante No voy a jugar a esto Obviamente Está a nivel 50 Es que a nivel 50 Yo creo que sin jugar Vale, vale Good ending ¿Qué me falta a mí Para lo del good ending? Explícame Ahora lo mío Ahora lo miro Lemmy Me lo guardo aquí Ahora me lo guardo Voy a poner el link Ahí está el link De la De la novela Ah bueno La portada La portada Es el póster La portada Es el póster Básicamente Vale Vale Y Andrea ¿En serio? ¿Andrea? No Esa es Kira No Esa es Kira Me he liado Esa de los Frights Claro Claro Te has liado Te has liado Kira ¿Qué me ha faltado? Kira es la de las novelas Andrea es la de los Frights Y los Fadvers ¿Qué me ha faltado? A ver GG Game ¡Hostia la lluvia! Ahora vamos Hacia la cámara 2 Y hacemos esto Hasta que Splintrap De se digne A venir a la cámara 2 Claro Y todo el clip Es yo viendo a Ricky Edit Esto es espectacular Esto es espectacular Tutorial final bueno Cuidado 5 tréboles No me echas cabrón ¿Qué hora es? Ah bueno Roger ¿Me quieres recoger A las 11? En punto aquí abajo Me da tiempo Yo me veo esto Y lo hago Creo que ya os he explicado Todo para poder pasaros Si me quieres recoger A las 11 Ya a las 11 estoy abajo El juego Ahora os voy a explicar Finalmente Cómo poder lograr El final Perfecto Me bajo A las 11 estoy abajo Lea los bits Gracias GG Games Tío Esto no es oficial Eso solo Solo está en tu juego ¿El qué? ¿Lo de la Custom Night? Claro Yo le mandé a esos bits Hace rato Y ni me enteré De que lo leyó Lo de la Custom Night Aquí A ver Primero vino una pequeña ráfaga Que aquí es cuando estaba Intentando aguantar la puerta Y había un montón de lluvia Luego creo que paró Y luego fue cuando vino La fuerte Esta no era nada Comparada con la fuerte Aquí era viento Y lluvia Pero dije Joder ¿Qué juego me pasa? Solo está en mi modo Para poder lograr El final bueno Realmente no hay nada Que haga que las noches Sean más difíciles Y es simplemente Un extra adicional Así que Se me ha mojado Todo el setup Tío Aquí es cuando se abrió La puerta la primera vez Y entró la lluvia Pero no mucho Luego sí que fue horrible Luego fue mucho peor O sea Aquí dije Se me ha mojado El setup Espérate GG Games Espérate 10 minutos Se me ha mojado Todo el setup Hostia puta Se me ha mojado Todo el setup Número 08 Gente se ha ido volando La puerta Mira, mira, mira Mira, mira Dios Tengo todo empapado En horizontal Vale, aquí la cerré Pero sin el candado Porque paro el viento Y dije Joder Que cojones De aquí cogí un pantalón Que había por ahí Y empecé a secarlo todo Dicho hace Hace 3 horas y media ¿No? Pelo anime mojado Que tengo que jugar Otra vez las 5 Lo único que tendréis Que hacer es Saltar por esta pared Que estáis viendo aquí Que es GG GG hace un hot También su habitación Con lluvia Con Mira Aquí cogiendo el pantalón Para secar Lo que se había mojado Es como La podéis atravesar Realmente No es importante Si recogéis Los globos o no Lo único que tenéis que hacer Es atravesar esta pared Y luego tendréis Que ir todo el Yo secando Con un pantalón No había nada más En la mano Eh, sí Era mi pantalón No tenía pantalones No tengo pantalones Hace mucha calor Hacia la derecha Y tendréis que colaros Otra vez por esta habitación Y tendréis que agarrar El globo arcoiris Lo que hace es Que al recoger Este globo arcoiris Te activará Luego ponemos los puntos Chicos Un momento La próxima vez que juegues A este minijuego Unos globos Que te llevarán A un niño llorando Pero antes de esa parte Lo que tenéis que hacer Después de recoger El globo arcoiris Y si os glitché La noche Será básicamente Completar la noche Número uno Después cuando ya habéis llegado A la noche Número dos Lo que Estoy en gazoncillos Gente, estoy en gazoncillos Lo que hay que hacer Chicos Es básicamente Ir a la cámara 07 En la cámara 07 Podréis ver Que hay una máquina arcade Pues Ah Entonces cuando Ricky Me hizo raid Yo estaba en pantalla Grande o pequeña En la primera máquina arcade Tenéis que pulsar Los botones De la máquina arcade En este orden No sé ni lo que hice ¿Qué me estás contando? 3, 2, 4 Una vez hayáis pulsado Estos botones En este orden Os llevarán a este Aquí puse la pantalla pequeña Porque quería dejaros Con Ricky Mientras yo Secaba El suelo Y el setup Me está colando Por la ventana Sí, aquí es cuando No tenía el candado Está solo cerrada Normal la puerta Que bueno Se bloquea, ¿no? A no ser que venga Una ventalera así de grande Y Y claro La puerta Como es una caña de madera Tiene algunos huecos Por arriba Y por el centro Y como estaba lloviendo Del revés La El agua empezaba a entrar Pero empezaba a entrar Y mucho Y empezaba a entrar mucho Y creo que Luego Cuando empiezo a gritar Es cuando Se va la mierda todo Y viene el viento ¿Pero qué pasa? Lo único que tenéis que hacer Es avanzar Claro, aquí el micro no se rompió Porque aquí aún no había entrado Mucha agua Está lloviendo del revés Voy a intentar que ese niño Nos atrape ¿Pero cuánto viento hay? Me va a romper la caña Que se está temblando Creo que aquí fue Cuando vine al setup Para No sé Para No sé la verdad No me acuerdo Ah, a lo mejor le dije a Ricky algo A lo mejor le dije a Ricky algo Y ahí fue cuando se abrió de golpe Entró todo el agua Y creo que ahí es cuando se jode Creo que es el momento de jodida del micro Se me derrumba la casa Se me derrumba ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué lluvia es esta? ¿Pero qué pollas? ¿Fue ahí? Se está goceando todo ¿Pero qué es esto? Una pared No, aquí no fue aún Aquí está aguantando Aquí aún no se había abierto Tienes que ir hacia la izquierda del mapa Tienes que ir hacia la izquierda del mapa ¿Por qué el árbol que está en batalla completa es el Storyteller? Porque me gusta el Storyteller Voy a hacer un parkour por estos globitos de color rojo Y recoger el pastel Después de recoger el pastel Empezaréis de nuevo la noche número 2 Y después de empezar la noche número 2 Volveréis a ir a la cámara número 08 Y le volveréis a dar doble click al poste de Balloon Boy Esta vez volveréis a saltar por la pared transparente ¡Dios! Aquí está Aquí no dije nada Porque me había cagado encima Hostia Es de repente Vale, mira ¿Veis ese golpe? ¿Veis ese golpe? ¿Veis el golpe de cuando tiene la cabaña? Eso es cuando la puerta se abrió de golpe Dio un golpe aquí detrás Que tembló de la hostia Y todo el agua empezó a entrar Y aquí se jode el micro Cámara número 08 Y le volveréis a dar doble click al poste de Balloon Boy Esta vez volveréis a saltar por la pared transparente Tiene que ser ahí La noche número 2 Volveréis a ir a la puerta Sí, ese golpe tiene que ser la puerta golpeando A la cámara número 08 Ahí entra todo el agua Yo ahí me levanté para volverla a cerrar Esta vez volveréis a saltar por la pared Y ahí, ahí supo que el agua habría entrado a las gotas Por dentro del aparato que digitaliza el audio Y lo habría saturado Aquí la puerta está cerrada O sea, aquí es cuando yo había vuelto a cerrar la puerta Pero lo que escucháis es la lluvia de afuera Para que flipéis lo fuerte que está lloviendo Y aquí vi que se volvía a abrir la puerta Y dije, esto tengo que aguantarlo con la mano Y cuando ya la estaba cerrando Ya, ya, imposible poner el candado De la fuerza de la puerta No podía Sí, aquí cuando me levanto es cuando Se ha vuelto a abrir Eh, socorro Pones ahí el Ariad Porque me gusta la Bama y yo Me gusta Mayor Ariad de todos los juegos Hostia, en realidad es un punto, eh Que se haya saturado así Porque se oye que flipas Aquí está bloqueando la puerta Y aquí es cuando ya empezó el viento A empujar la lluvia del revés Y entraba, entraba Pero entraba por todas partes Aunque yo tuve la puerta cerrada Estaba entrando por todas partes Me goteaba en la cabeza En los pies Por el marco de la puerta ¡Del revés! ¡Pero qué pollas! Yo pensaba que esto No sé si va a estar escuchando ¡What the fuck! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mira el viento! ¡Hola! ¡¿Qué es este viento, tío?! ¡¿Pero qué es este viento?! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Wow! ¡Cómo se nota! Ya sé por qué se nota tanto La mesa Como la cabaña es tan pequeña La mesa está pegada A la pared de la cabaña Y claro La pared de la... Mira, ahora estoy moviendo La pared de la cabaña, ¿vale? Ahora estoy moviendo La pared de la cabaña Supongo que se movería igual Y es que Cuando mueves Cuando mueves la pared Como vibra la mesa Vibra la cámara Y claro Está vibrando toda la cabaña Está haciendo así la cabaña Un poco me está volando Lo juro, ¿eh? ¡What the fuck! ¡Qué miedo! Es que da miedo, ¿eh? Y ahí la gente del chat Mira, jeje Hostia Un día normal en Galicia ¡What the fuck! Cuando esto se luchara Dios venís De pasar la noche 3 Después, chicos En la noche Número 4 Podréis ver Que podréis clicar Como a una especie De una especie De rachón ¡Los rayos! Que están en la pared Mira el stream De GG Games Que se está Descojonando De que no entienda nada No puede ser ¡Blo! ¿Qué está pasando? ¡Socorro! Dios Soy muy fuerte ¿Qué está pasando, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué una canes este! ¡Socorro! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Pero qué está pasando, tío?! ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡Pero! ¡Chad! No puedo ver nada Ni hablar Ni escuchar nada La puta ventana Se está yendo A la mierda De la cabaña ¡Pero qué una canes este, tío! ¡Pero ya está viento, tío! ¡Mira la cámara, tío! ¡Mira la mierda! ¡El puto seta! ¡Se está mojando Los enchupes! ¿Qué cojones, tío? ¡Qué una canes este, tío! ¡Pero ya está viento! ¡Nada, gente! Que se le está inundando La casa de verdad ¿Qué es esto, tío? ¡Nada! Aquí hay un charco De 8 metros ¿Qué una canes este, tío? Voy a por toallas ¡Nada, gente! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Es que... Le tiraron el tornado Del Clash Royale ¡Nada, tío! Ese ruido Soy yo intentado poner un candado No aguanto la puerta Es que se va volando, tío Pero ¿y este viento? ¿Qué pasa, tío? Ha salido de la nada, macho Madre mía, chaval ¡Nada, tío! No aguanto la puerta Es que se va volando, tío No me lo puedo creer Mi casa, tío Mi cabaña Ese ruido Soy yo poniendo un candado Bueno, intentando ¡Tío! No, no me río por la situación Y Ricky partiendo Vaya putada Pero que... Va, 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 va 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 No me lo puedo creer, tío Pero, pero ¿por dónde entra el agua, tío? Que está lloviendo del revés No me lo puedo creer, tío Me cago en la puta madre Los rayos, chaval No me lo puedo creer, tío Pero, pero ¿por dónde entra el agua, tío? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío ¿Es real o si me la está colando? Hay los rayos ¿Puedo creer, tío? ¡Aaah! ¡Dios! ¡Bro! Vale, básicamente Nada, se va a dar un corte eléctrico aquí Le meto una patada a los enchufes Básicamente para el good ending Había que hacer un montón de cosas Son las 11 menos cuarto Este clip es increíble Este clip es increíble Esto es increíble Es el clip de Vegetta Es el puto clip de Vegetta Con el tornado In real life Lit, ¿eh? Fuera de vídeo Estoy en el vídeo Lo que os me hacía Hostia, puta, tío Este es mi mejor clip, ¿eh? Esto es una puta locura Me ha cagado todo bien Joder, tío Mi puta sigue Me va pan, chaval Hostia, tío Yo insultando ahí Pensaba que no se escuchaba Un beso fortísimo A todos los que estáis Los que habéis visto este vídeo Está aquí Los que me habéis apoyado en el chat Los que os lo aconsejo Me habéis ayudado Yo piro Y os voy a dejar con GG Games Para ver si se soluciona La movida esta, ¿vale? Y me quedaré también Viendo si puedo echar un cable Lo que sea Le escribiera Vale, parece que he calmado el viento No es que me escucháis Lo que sea Porque si es jodioso Le estáis vendiendo la casa Pues es una jodiendo Ahora voy Y el micro es saturadísimo Muchas gracias Soy Rams por los beats Hostia, cien vital Muchas gracias Hostia, claro Todo esto es súper atrasado A lo mejor está atrasado Por algún error del agua O algo así Es muy atrasado esto A ver, vivo Vivo un poco en la montaña ¿Eh? También os digo No puedo ver ni escuchar nada Aquí no me llega la comida Prácticamente Tres sitios de comida Por ejemplo Vivo lejos Os veo en el monte Prácticamente Chicos Présimo is G.Games Durante el huracán No Mi casa, tío Que desaparece Que desaparece Mi casa Que desaparece Literal Esto es mejor Espero que no vuelva a pasar Todo está bien Todo está bien Muchas gracias Unique Owo Estoy aguantando la puerta Parece que ha parado más esto Tío, pero es que Que no salió este viento Que está pasando, macho Hay tronco También me donó Muchas gracias, tronco Lo puedo creer, tío ¿Esto qué es? Se ha empezado a inundar Todo Le está inundando la casa Pensaba que era troleo Pensaba que era de coña Al parecer ha pasado de verdad Y me he quedado loquísimo Así que se lo voy a dejar con él Y nada Daré un abrazo de mi parte Mucho ánimo Mucha suerte Con lo que sea que le esté pasando En la casa No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Que está empapada Mi altavoz Mi pantalla Mis enchufes Mi micrófono Mi silla Todo el puto suelo De la cabaña Mi casa, tío No me lo puedo creer, tío Mi puta cabaña, tío No me lo puedo creer Hostia puta Ya era un bucle No me lo puedo creer Tío, mi puta cabaña, tío Es que está lloviendo justo No me lo puedo creer No me lo he estado llamando Mi padre, tío Dime Dime Ya, ya Se me está La cabaña se está viniendo Y el solta en toda el agua Ahora voy a cerrar La cabaña se está viniendo Y el solta en toda el agua Ahora voy a cerrar Se está viniendo Y el solta en toda el agua Voy Ya voy Voy Ya sé Se está viniendo todo Voy a hacerlo con un candado esto Voy 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 La puta madre Mi puta casa, tío Mi puta casa, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Es Minecraft esto No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Bueno, adiós, Zeta Bueno, pero qué cojones Que llueve del revés, tío Pero qué cojones Que llueve del revés, tío Pero tío, hay mis llaves, tío Voy a poner un candado No me lo puedo creer, tío Aquí salí y puse el candado desde fuera Porque desde fuera podía empujar la puerta para adentro Y después de poner el candado, la puerta hacia adentro Me fui hacia allí Es lo que hubiera hecho desde el principio, tío Aunque me empapara Desde dentro no puedo empujar la puerta Pero desde fuera sí que la puedo empujar con mi cuerpo Esos ruidos son la puerta golpeando Esos ruidos son la puerta golpeando por el viento Y yo mojándome con un charco enorme que había No me he caído No me he caído En la puerta Y aquí es cuando puse el candado de afuera Que con candado me refiero a A pestillo Coño, la que tú me llamas de candado Es pestillo, ¿no? Se le llama mejor Y me llamas de candado Ahí le puse el candado y dije No creo que se ve la Y hubiera un candado El pestillo, coño Hostia puta El puto bucle, tío Esto es increíble Dios, cómo suena, eh El tornado de clash Joder, Darlivis, tío A ver si me vuela la cabaña Dios Si no se hubiera jodido el micrófono No se hubiera oído nada Clip del año, eh ¿Cuánta gente había en este? What? What the fuck? What? ¿Qué? 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 Por si sirve para cubrir los gastos de algo Espero que solo haya sido superficial y un susto Mucha suerte No he visto esa donación en mi puta vida Me llega ahora la donación de 6.000 bits de Ricky Edit Me llega ahora En mi vida nadie ha sacado esa alerta de 6.000 bits Nunca nadie ha sacado esa alerta del grito ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Y sale ahora? ¿Y sale ahora? Eh, Ricky Eh, ya te lo he dicho No hacía falta Pero muchas gracias, tío De verdad Entiendo que no se haya rayado Entiendo que se ha rayado, Ricky Joder Me vaya hasta yo Uff Eh, mira No lo sé, Darlewis Supongo que allí en gameplay Subiré el clip Eh Para que la gente tenga el contexto Es que no sé Supongo que lo subiré Para que la gente no venga cada 3 2 por 3 preguntando ¿Qué pasa? Mírate el clip El clip lo explica todo Madre mía Qué locura, macho ¿Cuál es la alerta de los 10.000 bits? La misma, es la misma La máxima alerta son 6.000 Que es la que ha sacado Ricky Que nunca, nunca jamás Nadie ha sacado esa alerta Él ha sido el primero Bueno, ¿quién viene a donar 6.000 bits? ¿Tú? Ah, es la verdad Que infinito a Ricky, tío ¿Hace cuánto fue eso? Lo de Ricky Hostia, una hora y cuarto ¿Cuánto dinero son 6.000 bits? Como 60 euros 60 dólares Oiga, un O en más No, no Un bit es un centavo Es un céntimo 100 bits es un euro 1.000 son 10 6.000 son 60 A vosotros os sale más caro Obviamente Pero a mí por cada bit Me dan un céntimo Dios mío Se me oía Gritando desde Fuera ¡Dios! Estaría yo gritando de desesperación Viendo toda la casa mojada Y toda la tormenta Y los rayos Hostia Estaba en la casa Estaba en la casa ¡Wow! Vale, aquí llego yo con toallas Estaba helado Estaba empapado Aperta que me sale de la ducha Ahí puse el candado Porque ya no hacía tanto viento Y lo pude poner cerrar Desde dentro Estaba helado Estaba helado O sea, estaba helado Y también Y también Estaba corriendo por toda la casa Ahí pongo yo el pestillo Si suena así Es porque está empujando el viento Lo que suena a lo metálico Es el pestillo Haciendo ¿Cuánta gente estaba viendo esto? 4.000 personas Viendo como yo sufría Hostia puta 4.000 ¿Qué cojones? Madre mía, chaval Ah, what the fuck Ah, what the fuck Ah, what the fuck No, aún no está el app de botones Freddy el oso Pero ¿por qué se escuchaba todo? Porque el agua Creo que entró A los ecualizadores del sonido Para que se pase a digital Y yo no sabía Que se escuchaba así Y de repente Pasó de escucharse normal A estar súper saturado Y claro Y está todo empapado Y cuando me habéis dicho antes Que estaba Eh, eh Saturado Yo he dicho Ya está, se ha jodido Pero lo he arreglado Madre mía Que mal se oye, por Dios Madre mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ah, ah, ah Pásalo, R No me lo puedo creer Pásalo, pásalo Madre mía No me lo puedo creer 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 O sea Yo no sabía ni que se escuchaba Y que estaba en bucle No me lo puedo creer 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 ¿Qué cojones, tío? O sea ¿Estaba tranquilo? ¿No estaba lloviendo? Hostia No me lo puedo creer Te queremos Te queremos gg.mp4 ¿Esto qué es? Pero que está entrando todo el agua Porque cuando gritas parece que lo haces como de broma Cuando grito de broma, grito igual que cuando no grito de broma Porque nunca habéis escuchado gritar de miedo Pero es igual El suelo, madre mía Madre mía, madre mía Es lo mal que no he llegado al setup de atrás Porque la puerta está aquí y no allí Si la puerta hubiera estado en esta parte Olvidaos del setup, se hubiera ido volando Madre mía, chaval Se hubiera ido volando La mesa, tío, madre mía El adaptador de sonido está empapado, tío El adaptador de sonido está empapado ¡Una araña! ¡Aaah! ¿What? Pero qué cojo Joder Había una araña en el ecualizador del sonido Había una puta araña, tío Qué puto random, tío Estaba tranquilo Y de repente Llueve al revés O sea, pasa de caer rayos a lo lejos A llover del puto Tengo en el pelo algo del viento Es que es alucinante ¡Tú al revés! Ha entrado la lluvia del revés a mi casa, tío Pero es que no me lo puedo creer Está hecho una mierda la cabaña Está todo mojado Todo esto es una mierda ¡Mi casa, tío! ¡Tú estás en la mierda! ¡Mi casa, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Mi casa, macho! No me lo puedo creer, tío Madre mía He puesto dos candados en la puerta Porque el viento no lo ha podido abrir No lo aguantaba Pero no hay una maneta en la puerta No sé cómo puedo enseñar esto, tío No hay una maneta en la puerta No hay una maneta en la puerta Venga, tío ¿Cómo saco esto de aquí? No hay una maneta en la puerta Venga, tío ¿Cómo saco esto? No hay una maneta Vale, para que veáis, chicos Aquí, esto de aquí del centro Es un agujero, ¿vale? Por aquí, cuando está lloviendo fuerte La lluvia entraba tan fuerte Que llegaba hasta donde estoy yo ahora mismo, ¿vale? Arriba de las ventanas Está todo esto empapado Porque está goteando desde arriba todo Y todo ¿Veis toda esta raya del medio? También Y no podía aguantarla, tío Y ahí me está llevando a dar ¿Veis todo esto? Que está más oscuro Todo eso es un charco Todo eso ahí es un charco Todo esto ahí es un charco de agua Que lo pisas y es un charco de agua No se ve bien Pero todo ese suelo es un charco Y cuando Ya no, porque lo he secado Y se ha drenado, ¿no? Pero Cuando se ha abierto la puerta Pero Y eso que no he enseñado el setup, ¿eh? Porque todo esto No podía aguantarla, tío Todo esto aquí Está lleno de gotas de agua Todo esto está empapado O sea, no hay una manera No se ve por los píxeles Y el desenfoque Pero todo esto está empapado Está hecho una mierda, o sea O sea, no hay una manera Mira, se ve aquí El agua está en mi silla, tío Llegó hasta en la silla Que la empujé Imaginaos Todo ese suelo es un charco Y cuando se ha abierto La Cuando se ha abierto La puerta Y cuando se ha abierto Todo el No, a ver El cuarto El viento Menos mal que no lo ha roto el cuarto Solo Está todo esto mojado Ahora ya está seco Ya lo he secado No me voy a poner a enseñarlo empapado Puede ser rompo Toda la lluvia He entrado en el revés A mi casa No me quedase el barro Del suelo O sea, aquí está la mañana Y todo esto Está lleno de gotas de agua Todo esto Weather forecast La parte está empapada No sé cómo no está apagado El altavoz Me cago en la puta Toda la casa empapada, tío Toda la casa empapada No me lo puedo creer Pero ha sido granada, tío Pero qué cojones, macho Ha sido granada Pero, pero, pero ¿Qué me está pasando, tío? ¿Pero qué me está pasando? Rogelio está bien Rogelio está bien Tío ¿Pero qué cojones, tío? Lo he visto yo ver así En mi puta vida, tío ¿Pero qué está pasándome, tío? En mi puta vida, tío ¿Pero qué está pasándome, tío? Joder, joder Estoy pisando un charco Joder Estoy pisando un charco Es que no me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo puto creer, tío Es que no me lo puedo puto creer, tío O sea ¿Pero qué cojones, tío? O sea Rogelio de fondo disfrutando, eh Esto es que es increíble, tío Es que es increíble, tío Es que es increíble, tío Estoy empapado, o sea No tiene ni idea de lo que llueve, tío Estoy empapado, o sea No tiene ni idea de lo que llueve, tío Aparecen peces en el suelo Yo aquí aún creo que no me había ni enterado De que se oía mal Ni aquí me había enterado De que lo estabais escuchando en bucle Ni que Ricky me había hecho raid Aquí no me había enterado de nada Estoy empapado Nunca has querido tener una pecera en tu setup Madre mía, madre mía El suelo, madre mía Madre mía, madre mía, el suelo Menos mal que no he llegado al set ¿Y ese TikTok? WTF Setup de atrás porque la puerta está aquí Y no allí Si la puerta hubiera estado en esta parte Olvidaos del setup Estoy subiendo volando Madre mía, chaval La mesa, tío El adaptador de sonido está empapado El adaptador de sonido está empapado ¡A una daña! ¡A una daña! ¡Qué asco! Se mete, vete a la puta calle Que llueva ahí Se mete, vete a la puta calle Se me está lloviendo y se mete aquí en la puta araña, tío Joder, no me hacía falta en la lámpara, tío Estoy secando todo, ¿vale? Con la toalla Va, gente, voy a poner una fregona Porque hay un charco aquí de agua Y es que esto está embarrado, tío Es que mi puta cabaña, tío ¿Por qué me monto una cabaña? ¿Por qué hago un setup en una cabaña? ¿Por qué he hecho un setup en una cabaña? ¿Por qué me dice? Mira, voy a... Clev de GG Games para el Slam ¡Aaah! ¡Pero que está entrando todo el agua! ¡Que está lloviendo del revés! Hostia puta, tío No, ya estamos en los slants O sea... No sé qué puede superar a esto ya Un setup en una puta cabaña en el jardín Toma un setup en una puta cabaña en el jardín Toma un setup en una puta cabaña en el jardín Es que no me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer, tío Madre mía O sea, ahora ha parado el viento Y he puesto un candado por si acaso Porque tengo unos cerrojos Y le pongo unos candados para aguantarla También cuando me voy a vacaciones coloco los candados Por fuera Y madre mía No es broma, o sea, aparte del pestillo Cuando me fui puse un candado de verdad No es coña O sea, no es en plan broma Aparte, yo le llamo un candado a todo, ¿vale? Aparte del pestillo También le meto, cuando fui a la casa le metí candados de verdad O sea, le metí candados de verdad Por eso cogí las llaves Le puse candados de verdad Disculpadme si se oye doble Es que, es que, no estoy mirando nada O sea, no No, no La caballa es solo el setup para grabar y streamear Es como mi estudio No he visto nada ¿Se está viendo doble? Aquí hay un bucle Lo siento, chicos No, eh Creo que entendéis que lo puedo estar mirando ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Ricky? Apareció un contador en medio del stream de la nada ¿Un contador? Ah, que me ha hecho raid Ricky Que me ha hecho raid Madre mía Madre mía Madre mía No me lo puedo creer Bueno, hasta luego el aire acondicionado Ya no hay aire acondicionado Ahora es una piscina El aire acondicionado ¿Qué no pasa? Que el aire acondicionado tiene un agujero en la pared Para que salga el aire caliente El agujero en la pared es agua ahora Bueno, tú Ya mañana veré cómo arreglo esa mierda No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Es que No lo he mirado, eh No sé si está bien o mal Ahora por qué ha parado Y se está yendo la lluvia Ahora por qué ha parado Y se está yendo ¿Qué ha pasado? ¿Se oye mal? ¿Se oye mal? Se habrá jodido Se ha jodido el micro con el agua Si se oye mal Es porque se ha jodido el micro con el agua Si se oye mal Es porque se ha jodido el micro No sé si se oye mal Si lo oís mal Se ha jodido Se ha ido a la mierda por el agua Se ha tenido que ir a la mierda No me lo puedo creer, tío Es que está empapado todo Es que está todo mojado Está todo mojado No sé cómo se oye, chicos No sé cómo se oye No lo sé Mi casa está empapada, tío Si yo he saturado Nada El agua me ha jodido todo el setup, tío No me lo puedo creer, tío Es que Pero qué suerte es esta, tío Se me da la mierda la cabaña Pero Pero Madre mía El estropicio que hay aquí, chaval Madre mía ¿Ahora por qué ha parado, tú? Madre mía Yo sí estoy mojado, jeje Ah, que Ricky me está llamando ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, ¿quién me está llamando? Ricky, Ricky llamándome ¿Qué está pasando? No, era Dark ¿Quién me está llamando? ¿Qué está ocurriendo? El agua gameplay Madre mía Gente Se me ha saturado Eh Eh Si queréis Lo hacemos como un recorte Y lo hacemos allí gameplays o algo No sé cómo se oye, chicos Está empapado todo Si se oye mal Se ha jodido alguna cosa, tío Ahora voy a intentar reiniciar esto Para que la gente lo pueda Lo pueda ver Se va a venir gente preguntando Y no quiero estar cada dos por tres Pasando clips Y ha parado de llover O sea, ha sido Ha sido nada O sea, ha sido Pasa todo normal Pero Gente Me tengo que ir como Veinte minutos a fregar todo Y a Y a No sé Y a ver A ver todo lo que se ha mojado Toda la cama mojada Toda la cocina Todo el trastero Toda la habitación Madre mía Porque claro Estaban las ventanas Había Five nights underwater Y de repente vino el vacán, tío Es que no podía aguantar la puerta Con el viento La soltaba Y la puerta hacía Pumba Y se metió un guantazo Y toda la lluvia entrando En horizontal Madre mía Eh Eh No sé qué hacer O sea No sé qué hacer Está hecho una mierda todo O sea Y Ricky Se ha ido de la nada ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué está pasando, tío? Gente Voy a por Voy a intentar Intentar limpiar todo Intentar secar Las cosas Que las escucháis mal Creo Madre mía Tío Pero qué desastre, tío Yo ya estoy Tranquilo aquí a Ricky Se me ha dado toda la mierda A ver cómo se me oye Se me ha dado toda la mierda ¿What? A ver cómo se me oye ¡Dios! Es horrible ¡Ricky! ¿Me ha donado Ricky? Ricky, muchas gracias Hostia, muchas gracias 6.000 vitazos, tío Sí, para coger los gastos de algo Muchas gracias, tío Eh No hace falta, de verdad Eh O sea Solo es agua Solo es agua Se puede secar, ¿no? Espero que no se hayan jodido el micrófono No sé qué me jodería Muchísimas gracias, tío Ricky Espero que sea superficial Y sea un susto Sí, sí Eso es un susto, tío Lo sé con todo Nada, Ricky Eh Pasa todo bien Que esta noche Creo que salía Eh Disfruta, tío Eh No hace falta Menudo rayo Menudo rayo Acaba de caer, tú No llueve, ya Pero menudo rayo Ha iluminado todo el cielo La parte 2, gente Muchas gracias, tío Eh Ahora vengo Voy a ver Todo lo que se ha mojado Y voy a intentar Secar todo lo de los micrófonos Y a reiniciar lo del Voy a desconectar Y a conectar los aparatos A ver si ahora me escucháis mejor ¿Vale? Madre mía, tío No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer, tío Si quiero Eh, en fin, gente Eh Una locura Una Una maldita locura Pero bueno La conclusión Es que Estoy bien Estamos bien No se ha dañado nada Solo está mojada Toda la madera Hay barro La cama Y bueno Por eso se puede fregar Y limpiar Lo importante es que estamos bien Eso ha sido un susto Ha parado el viento La tormenta Yo creo, de verdad Sigue 5 minutos ese viento Y la cabaña se va volando Os lo digo en serio, eh O sea En fin Lo importante es que está todo bien Y Eso es lo importante, chicos Madre mía Qué susto me he dado Nada, nada Clip Clip es la Directo ¿Por qué hago un setup en una cabaña? ¿Por qué he hecho un setup en una cabaña?